Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, el próximo 10 de abril, iniciará la semana de la prevención del delito en el CECITE Sonora, Justo Sierra, Hermosillo 4, en la cual, elementos de la policía municipal impartirán charlas y talleres a los estudiantes, informó Gloria Elena Peña Hurtado, directora plantel. La dirigente del plantel señaló que trabajan en coalición autoridades, padres de familia y docentes para que los estudiantes estén seguros, a la hora de entrada y salida de clases y a toda hora. Como todos los planteles de las afueras de la ciudad, presentan algunos problemas de inseguridad pero tenemos protocolos activos para docente y estudiantes, y eventos como este, fortalecen a los estudiantes, dijo. Aseguró que la seguridad de su comunidad es la más importante para CECITE Sonora, Justo Sierra. Trabajamos en conjunto, vigilando a los estudiantes, emitiendo recomendaciones para ellos, reuniéndonos con partes de familia. Las autoridades dan rondines y este semestre, ya contamos alumbrado público, dijo. Informó que semestres anteriores, lamentablemente se reportaba de uno a dos asaltos por semana pero este semestre solo se han reportado dos, de enero a abril. Se han formado grupos de padres de familia que acuden a las horas de incidencia de delitos y para el próximo ciclo escolar ya contaremos con comités de vigilancia establecidos, detalló. Peña Hurtado, resaltó que continuarán trabajando en equipo para eliminar cualquier tipo de inseguridad, pues ha sido efectiva esta estrategia. Los jóvenes que vengan a estudiar el próximo ciclo escolar deben de tener la confianza de que este es un plantel seguro, además esta escuela cuenta con grandes elementos, los mejores estudiantes y los mejores docentes, agregó. EXPLGJABR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta